Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Yo estoy acá súper bien Ese va a ser mi saludo Yo estoy acá súper bien Ok, bueno, eso va a ser mi saludo Y hoy vamos a hacer el Milk Butter Flip Challenge No, 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 no es Water Butter Flip Challenge Es el Milk Butter Flip Challenge Así que, vamos a comer Y bueno, lo vamos a hacer en varios lados De mi habitación Así que, vamos a comenzar Primer lugar, la cama Ok, ya miren One, two, three ¡Casi! ¡Oh my God! Ok, segundo lugar El piso One, two Tengo una cara Our favorite dragon chip Ok, I did it Lo hice Bueno, vamos a ver si puedo hacerlo aquí Vamos a ver Tengo que quitar todas estas cosas Mi cargador Ok, vamos a ver si cabe Si, si cabe Uno, dos Oh, casi Casi No, no, no No, no, no Casi se bota Oh my God I like this I like this Ok, vamos a hacerlo en otro lugar Uff, eso sonó raro Ok ¿Qué lugar lo podemos hacer? Aquí en mi ropa, en serio Ok, dale Vamos a hacerlo Aquí One, two Oh, sí Almost Y el gore de la gente Our favorite No One, two, three El random Oh O sea, yo no sé si soy muy pro O algo O algo Pero no sé Ok, no Tiene que salir aquí O sea, amigos ¿Qué acaba de pasar aquí? Explíqueme ¿Qué acaba de pasar aquí? Oh my God It got so fucked What the heck? Oh my God No sé qué pasa Hoy ya estoy eléctrico O algo Like that What the heck? ¿Por qué esto está pasando? Me siento muy weird Porque esto está pasando O sea Y volvió a caer O sea ¿Qué es esto? Ok, casi Vamos a lanzarlo desde lejos Oh shit One, two, three El gore de la riqueza En la cama Cayó en la cama Wow, o sea Nunca había hecho esto Tan épicamente Tan épico Esto es súper épico Qué cool O sea Aquí What the heck Y lo hice de nuevo What the heck Quiero que sepan Que aquí no está habiendo cortes Y de nuevo O sea ¿Cuántas veces Lo he hecho seguido? O sea What the heck Esto es súper cool Ok, vamos a ver Si lo puedo hacer Aquí Ok Ok One, two, three Take I did it Lo hice Shit Ok Bueno Amigos Esto ha sido todo Por hoy Si quieren Que Estoy impresionado Todavía Si quieren Que haga más videos De este estilo Dejenlo en los comentarios Si les gustó Denle like Si no les gustó Denle dislike Si Por favor Suscribanse Acá abajo Y comenten Así que bueno Bye Bye